así dejamos todo esto es lo que hay porque porque estamos de traslado estamos de traslado te vamos a hacer y mañana a donde vamos mañana mañana no vamos al ikea me encanta este espejo un momento super chulo y este también este es el mismo rollo que era un pequeñito que veré todo lo que vemos en internet nos entra por los ojos y ya lo queremos todo es una fruta, es la niña outfit of the day, estamos aquí en la mitad de la carretera anda que qué grandura qué haces estoy midiendo el coche está midiendo el coche de mi padre a ver si nos entran las cositas del ikea un 82 está aquí si no te quedas tú allí y si no lo que se puede hacer es echar esto para adelante me siento yo ahí y se pasa por aquí o yo que se ahora tengo que reptar joder adiós que me caigo no 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 yo prefiero que esté kayo ב no dos 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 ¿Dónde está mi esponja? ¡Wow! ¡Zun, zun! Estoy para salir ¿Ya? Creo que eso Se ha colocado bien el señorito ¿Tenemos gasolina y dejo cosas? Sí, dijo ayer que se ha dejado un patinado, o sea ahora ha llenado encima que te dejan el coche, te dejan con gasolina tal, bueno, así Mi café y yo nos vamos aquí de Copis a Bilbao a Bilbao a Ikea nos vamos a Ikea y hemos dormido un poquito mal un poquito mal Sí, yo me he tirado toda la noche soñando con Ikea no, soñando, lo que he dormido esa sensación de de estoy dormida, pero no pero bueno, ahora te enseñamos cositas ¿Qué tal vas conduciendo el tanque? Bien, un poco así vamos para aquí, vamos para allí yo para ese peli quiero un cambio yo para ese peli quiero un cambio yo para ese peli quiero un cambio mensajes de Tichu venga a pedirnos cosas al final teníamos que haber venido en dos coches uno para Tichu y otro para nosotros Hombre, para traer una cubertería y un edredón y tal no es verdad que han empezado a llegar fotos y era como no nos van a entrar las cosas pero sí, son cuatro en realidad son cuatro tonterías pero añadido a las cuatro grandes tonterías que vamos a coger nosotros no, yo es porque hiciera algo sí, es que vuelve a oscilar y nada ya no nos queda nada para llegar vamos tarde teníamos que estar de menos cinco ahí sí, no hay ¿cuándo abréis? ¿cuándo abréis? como los franceses ahí y ahí empieza toda la calle de de todos los centros comerciales allí al fondo está Ikea sí, está perfecto qué vacío, ¿eh? sí te adelanto vamos a hacer las compras a Ikea Glen Glen Barsta Buhusta Glen Noraker Frosta Thorsby oye, parece juego de tronos esto sí, Franklin Lerman Lerham fijaos qué nombre es Noraker Thorsby Husta Glen Glen ya me has pasado Glen Ingolf Stig 41 sí 41 este va a ser un tetris vamos para arriba otra vez espera, a ver si he cerrado he cerrado no? sí acaso me voy a hacer cerrar a ello que no nos entra el bicho este solo igual si, ¿no? solo si entraría pero tampoco es que es muy bicho tampoco es que es muy bicho tampoco es que es muy bicho es muy bicho no esperábamos semejantes bultos porque el resto de sofás también a ver, es que esa largura por ejemplo que ya tiene esto y es que no bueno, que eso que lo vamos a mandar pero bueno, como está en oferta por Ikea Family pues nos va a salir el sofá pues bueno como un sofá normal vamos 30 segundos para buscar el tornillo Sturgen 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 no pone el nombre no pone ponen numeritos no pone nombre referencia a tornillería pero no pone qué gracia tío torlojo una máquina de vending de torlojo de tornillos mira te vuelvan los pies claro eres como un hobbit te caes de ti este es nuestro sofá ¿te gusta nuestro sofá? sí además para no me dejes el bolso encima del sofá por favor no empecemos hace tarde no me dejes no me dejes perfecto para la sexta uuuuuh ideal y esto se levanta esto es lo que queremos ver 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 esto es un cactus un salado lo hacen queriendo eh lo hacen queriendo eh lo hacen queriendo lo hacen queriendo para que nos llevemos todo no vale nos encanta te gusta te gusta mi armario vestidor me encanta con tocador aquí en medio no tan mal mira como ñoño todo con mis zapatos ahí tus zapatos no son tuyos no? pues estos si no 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 hay la banderita eh sí sí la banderita sobreta que no falte ¿Por qué ha sido tan bonito todo? Hijos de fruta Bueno, pues así vamos Y hemos tenido que mandar alguna cosilla Bueno, ya lo habéis visto Que no entraba Es curioso porque Lo tienen todo calculado Si lo desembalas para probar a ver si entra en el coche Y no te entra Y lo tenéis que subir, te cobran el embalaje 20 euros Si pides que te lo manden Si te lo dejan en el portal En la punta del portal Depende de la zona que sea también Si te lo suben hasta casa, hasta la habitación Donde vaya a ir y tal Son 20 euros o 20 y pico euros más Y si no te lo dejan en el portal Y lo subes tú y lo cargas tú Pero tiene un precio para cada cosa Lo del portal Lo dejan en el portal Me gusta Nos estamos volviendo un poco locos, necesitamos ayuda, que es la roza o la amarilla, ya hemos cogido pinturitas y cosas, más pinturas, más silla, más pintura, imprimación. Así es como a mí, que guay, como a mola, mira, yo escrito eso. Es que me encanta, o sea, llevaba tanto tiempo queriendo hacer esto, de verdad, mucho tiempo, mola. ¡Qué bonito! No me seas lánita, ¿eh? ¡Qué gustazo! Haces así y es como que se corre el blanco de debajo. ¿Eh? He dicho se corre así. ¿Cómo? Un besito. ¿Besito? Me ha hecho esto. Un besito. Me ha hecho esto, mientras pintábamos. ¿Eh? Muy mal. Muy mal tú. Este es un vídeo de los idiotas de Callerox. Todo lo que quieras haber aprendido, olvídalo. Por tu salud mental, suscríbete. Compártelo en tus redes si quieres un mundo más Callerox. Un besito. 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 es lo mejor después de todo el día entre curro rollo tema mudanza y tal estar a la caza del mosquito a la noche es ideal si no lo cazas pasa lo que pasa que tienes aquí ticotazos como tengo yo y que no se puede llamar hijo mosquito en youtube no 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 puedo decir mosquitos o sea que si me das con el teléfono en torno a pieto pero vamos sí bueno vamos a darle una oportunidad a que sea un mosquito bueno bueno intentaremos dormir a ver qué pasa que sea un mosquito igual más que sea un mosquito igual más yo